Les estaba diciendo que quiero dejar unas directrices generales para el desarrollo de esta semana. Y bueno, quiero que me pongan como bastante atención. Como les había comentado, la intención es empezar a integrar la plataforma. Recuerden que el texto, el libro físico viene con la plataforma. Entonces, en el libro, cuando ustedes ingresen van a encontrar la actividad programada, ¿cierto? Que vamos a estudiar en esta semana, que es el círculo unitario. Bueno, ya entraremos en discusión sobre cuando estemos desarrollando el tema. Y ahí está la actividad. ¿Qué quiero que hagan? Ahí está la evidencia. Envíeme la evidencia. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí está la evidencia. Entre allá, búsquela y la envíala a desarrollar. Y a partir del miércoles, importante esto, a partir del miércoles hay una evaluación montada ahí. Una evaluación que está desde el miércoles hasta el sábado, creo que la dejé. O viernes, algún día. Bueno, entonces, esa evaluación la van a desarrollar también por esa plataforma. ¿Sí? Ahí va a haber mucho más control. Vamos a tener más control en la gestión de notas. Si ustedes entraron, bueno, hicieron y deshicieron, pues ahí está el asunto. Si todavía tiene problemas con el tema del PIN y todo eso, me escriba un comunicado. Si no se acuerda del PIN, me escriba un comunicado. Si hay cuestiones con contraseñas y eso, me escriba el comunicado o le escriba a don Víctor, pues para que le estemos colaborando. O a la Cordy Marjury o la Cordy Paola, que también tenemos acceso a información. ¿Listo, chicos? Eso por un lado. O sea, toca hacer una actividad de la unidad 16 o cuál es? Sí, la que está programada a mí, Jonathan. Ya le digo cuál es. Entonces, espera que yo la tengo por acá. Les comparto acá la pantalla para que todos veamos cómo es. Yo lo voy a hacer desde el perfil de profe. ¿Listo? Entonces, por acá está el perfil de profe y dice programador. Entonces, a ustedes les aparece también así, más o menos perfil de profe. Y acá está, bueno, aquí hay dos temas más, pues yo tengo más materias. Entonces, aquí en razones trigonométricas. Usted le da encima y se le va al tema de razones trigonométricas. ¿Listo? Ahí está. Aquí debería aparecer una evidencia. No sé por qué no me está apareciendo. Esta mañana me aparecieron todas. Pero no sé. A ustedes les aparece. Ahí está la evidencia. Usted le da encima y la envía. ¿Listo, Jonathan? Número uno. Lo otro. ¿En qué consiste? Espérame, devuelvo por aquí un poquito. Si ustedes se dan cuenta, en el mismo programador, acá está el miércoles. Desde el miércoles dice cuestionario de aplicación, razones trigonométricas. ¿Sí ven? Y acá aparece el cuestionario. Y va a aparecer desde el miércoles. Miren. Miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, desde el miércoles, si usted ya se siente en capacidad de hacerlo, hágalo. Si usted dice, uy, no, profesor, yo espero el viernes, el jueves. Hágalo. Hasta el sábado hay plazo. ¿Listo? Igual lo puede hacer. Le da clic encima. Obviamente, si yo le doy clic, me va a aparecer algo totalmente distinto a lo que a ustedes les aparece. Porque viene una versión para editar y una cantidad de cosas. Pero si usted le da clic encima, le aparece la forma de cuestionario. De una vez se lo califica. De una vez usted ya queda con la nota. Y cuando yo entro a revisar por acá, miren, por ejemplo, aquí ya me mandaron un mensaje. Ahí ya me va a aparecer el tema. ¿Listo, chicos? ¿Y el quiz de la vez pasada usted ya los vio? Sí. Sí, señor. Ya los tengo acá. No los he pasado. No sé del quiz de la vez pasada todavía. Está bien. Es que ya no lo he hecho. Ay, que miramos esos punticos. Lo que pasó es que a mí también se me olvidó. Y pues, o sea, se me olvidó hacerlo entre el jueves y el viernes y el sábado. Entonces, lo hice el domingo como a las dos o una de la tarde. Y pues, no sé si me lo vaya a calificar. Y pues, pasó que yo no me acordé y mis amigas tampoco me acordaron. Y yo voy la que les acordé a ellas. Entonces, pues, ellos también me hicieron hasta esa hora. Bueno, ya miro a ver qué me invento. Pues, la idea es que lo presenten, ¿no? La idea es que lo presenten. Les tendré que cobrar. Les tendré que cobrar con nota, pues, esa falta de responsabilidad ahí. Pero, bueno, ya miramos el asunto. ¿Listo, chicos? Los quizzes, sí. Ya los tengo acá. Los acabo de extractar. No los he subido a la plataforma del SIR. Pero sí los tengo, sí ya están ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que están colgadas con el tema del quiz? Pues, preséntelo. Pero yo iba a mirar la fecha. Si ya lo presentaron hoy, sobre cuatro. ¿Listo? Yo le ajusto sobre la nota, sobre cuatro. O sea, que no lo va a perder, Monte Alegre. ¿Listo? Lo mismo el resto de gente que esté ahí pendiente con eso. ¿Sí? Pero el liste todavía está ahí en la... ¿El link? Sí, yo lo habilité en un ratico. No sé si está habilitado porque estaba como para el cierre de tiempo y eso. Pero, pues, si no, pues, ya lo pueden hacer y eso. Bien, chicos. Entonces, número uno, pues, informarles eso. ¿Listo? Para que esta semana estemos pendientes con esa actividad de trigonometría. Número dos. Número dos. El día miércoles hay corte. ¿Cierto? Hay corte académico. Entonces, voy a aprovechar ahorita para ponerlos a ustedes en el contexto de las notas y mirar que está pendiente por ahí todo eso. O sea, que tenga listo su libro, tenga listo su cuaderno, porque en toda esta gestión de notas se pasan cosas. Entonces, de pronto no la pude ver o no se envió. Bueno, entonces usted ya tiene su evidencia y tiene cómo responder frente al asunto. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a entrar acá rápidamente al ciber. Espera, encierro una cantidad de cosas que me tienen acá. Muy desesperado. Cerramos, cerramos, cerramos. Cerremos esto también. Cerremos este. Listo. Voy a sacar trigonometría y voy a sacar física. Vamos primero con la trigonometría. ¿Listo? Si no alcanzamos, pues yo creo que sí, porque con noveno ya alcancé a sacar todo eso. ¿Ya nos va a dar las notas? Sí, señor. Sí, Jonathan. Entonces, tin, tin, tin. Ah, espera que es que siempre se me esconde. ¿Por qué la esconde? Acá. Ajá, hagámoslo con eso y yo lo ingreso. Voy a pedirle un corte al sistema. Por acá, ingreso de planificaciones, periodos, general. ¿Listo, chicos? Cuadro de notas. ¿Listo? Pero necesito que estén escribiendo. Arce y Erick y Santiago, todos. Cuadro de notas. Imagínense aquí llevando información ahí en el aire. Entonces, no aguanta. ¿Listo? Cuadro de notas y ya les digo. Entonces, aquí de nuevo compartir. Esta información es la información que está en el cibercolegios. ¿Listo? Esta información es la que aparece en el cibercolegios. Entonces, acá, por ejemplo, parece Arce. Se vecía en Arce, el número de documento, el estado, el estado activo, las fallas, las tardanzas y las notas. Quiero que nos fijemos en esta partecita de acá. Estas son las notas que van a entrar en el corte. Primero, una nota que dice medición angular de triángulos rectángulos. La primera actividad del libro, hecha hace como 20 días, aproximadamente. ¿Sí? La primera actividad. ¿Eso lo colocamos en el cuadro de notas, profesor? Sí, 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 por favor. Medición angular y triángulos rectángulos. Eso está en la página del libro que trabajamos. No me acuerdo ahorita qué página. Pero usted puede ir allá en tareas y la puede mirar con más detenimiento. Aparece una segunda nota. ¿Cuál es la segunda nota que va a aparecer? Resolución de triángulos rectángulos. ¿Sí? Hecha hace 15 días, aproximadamente. También actividad del libro. ¿Listo? La tercera nota que va a aparecer es esta de acá. Primer examen, corte, segundo periodo. Ese es el examen del fin de semana que acaba de pasar. ¿Listo? Ese es el examen del que acaba de pasar. Entonces va a aparecer. Aprobe, pero de esa de acá se ha subido la nota todavía. Y tres. No, no la he subido. Aquí las tengo en la... Aquí las tengo en el... Bueno, ahí yo las puedo ver igual. ¿Listo? Y estas son. Uno, dos, tres. ¿Listo? Estas son las tres que entran para corte. Les sigo dando más noticas que van a seguir apareciendo ya para segundo corte, corte final. Una pregunta. ¿Dime? Ay, yo estoy viendo mis notas y no hay ninguna nota. Yo ya te mandé todas las actividades. Tranquila. No te preocupes. Ya vamos a mirar que por eso estoy haciendo esto. Entonces acá dice, primer corte, la evaluación del fin de semana, que falta colocar la nota ahí, ¿no? Y acá dice evaluación, razones trigonométricas y evaluación de examen bimestral. Estas ya entran para el segundo corte. ¿Listo, chicos? Por ahora. Porque de pronto pueden aparecer más actividades, entonces aquí se siguen adicionando. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en esta, en esta y en esta de acá. Que es la que tengo que ahorita con calma subir y la revisamos al final de la hora. De la hora. ¿Listo? O sea, ahorita nos vas a dictar esas tres nomás. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos, tenemos entonces ahí pendiente, ah, bueno, Arce. Arce, ¿sabe cuánto sacó en su evaluación? Para que nos vaya rindiendo acá un poquito. No, señor. Creo que no. Bueno, listo. Espera, ya estoy mirando. Pero miro primero esto. Es que ahí uno le daba a ver más situaciones y le decía cuánto es la evaluación. Sí, pero es que me queda, si no empiezo a saltar de pantalla a pantalla, se me da la hora saltando pantallas. Eh, Daniela Cruz. ¿Dónde está Daniela Cruz? Soy yo, profe. Nena, ¿qué pasa? Aquí tú me dices que ya enviaste eso. Sí, señor. Por favor, Daniela, póngamelo ahí en pantalla, es una foto. Donde me lo puedas demostrar. ¿Listo? Si ya lo veo, no hay problema. ¿Esa qué parte, qué página de libre es, profe? Eso, uy, no, me colchas ahí. Creo que la primera nota es la unidad 12 y la unidad 13. Sí, unidad temática 12 y 13, que dice medida de ángulos. Esa, esa son. Esa es la primera nota y la otra, ya le digo. La otra es la unidad temática 15, que es la resolución de triángulos rectángulos. Muchas gracias. Son esas. ¿Listo? ¿Las dos notas ya están ahí en la plataforma? Sí, señor. Lo que tú estás viendo acá es porque ya está en plataforma. ¿Sí? Bien. Sigo con... Profe, ¿ya estás ahí? Ya lo voy a mostrar, sino que no me has dejado entrar por el celular y ahí es donde tengo la cámara. Bueno, pero no, no, aquí yo no tengo más pendientes de ingreso. Bueno, nena, dale, dale y miramos para agilizar ahí el tema, ¿listo? Me perdí, me perdí, ya. Listo. ¿Quién más está pendiente por aquí? Sarah Gray. Sarah Gray tampoco lo tengo registrado. Te la mandé, profe. Tú la enviaste, ¿sí? Profe, ¿cómo así que yo no tengo notas y yo le envié todo? Y, menes, no me aparece ningún registro suyo. Yo no sé sumarse con qué manda o si los manda protegidos, pero no me aparece. Lo que también está prendido. Para que... Ya. Pero, listo. Entonces, Jonathan, muéstrame en el texto ahí. Póngalo ahí en la cámara y ya. Yo con lo que lo vea ya no tiene conveniente. ¿Qué tal no haya mandado nada? Y yo... Mira, la 12, que es la primera nota. Pues, espera un segundo. Espera, 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 Alejandra, que no te puedo ver. Ah, espera, ya te vi. Listo, nena. Vale, corre, muéstrame la otra, por favor. ¿La 13? Sí. Eh... Espera, 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 Jonathan. Tengo unas partes en el cuaderno. Jonathan, va mostrando que yo puedo ver acá en simultáneo. Lo vea que acá yo en mensajes de enviados de comunicados, miro eso y dice que usted ya los leyó. En comunicado lo envía, pero porque no apareció, Jonathan. Vea, vea, le muestro. Bueno. Listo, Jonathan. ¿No me voy a detener ahí? Sí, ya lo vi. Listo, vale, Jonathan. Rufi, yo sí sé cuánto ves a aquel evaluación. Ahorita miro, Michino, porque estoy agilizando primero como esta parte de tareas. ¿Puedes subir un momentico las notas? Acá. Por favor, o sea, la pantalla. Profe, cruz. Daniela. Ajá. Entonces, te pongo la primera. Te pongo la segunda. Es que ustedes no me ven tanto como otros cursos que... Y por aquí, por aquí, por aquí. Voy con Jonathan Mesa. ¿Dónde está Jonathan? Por favor. Necesito urgente a Jonathan Mesa. ¿Dónde está Jonathan? Yo aparezco que no tengo nada. Y yo le mandé los tres comunicados con las tareas. ¿Los mandaste por comunicados o los mandaste por el correo de Gmail? Por comunicados. Bueno, Jonathan. No nos vamos a complicar. Tranquilo, no nos vamos a complicar. Voy a ponértelas ahí. ¿Listo? Profe, pero yo soy Tonce. Ah, ¿y entonces dónde está Mesa? ¿No está Mesa? ¿Todavía no me ha contestado Mesa? No, profe. El que le estoy hablando es Tonce. Ven, porque no me aparecen los tuyos y yo también quedé extrañado con el tema. Porque a mí no me aparece el tuyo. Por ningún lado. Pero a mí me parece que ya los leyó. Muy raro. Ya. Vale. Listo. ¿Y dónde está Barón? Alejandro Barón. Yo aquí, profe, presente. Yo le envié eso por el correo. Muéstrame. Muéstrame. Saquen una botica y muéstrame ahí porque, hermano, es que me parece sospechoso. Del que más tengo sospechas de usted, hermano. Porque no me aparece. Está bien una. Que se cuelgue una nota. Listo. Pero se cuelguen dos. Complicado. Hágale, Alejandro. Qué pena, profe. Yo sé que la segunda, el segundo, la segunda tarea no la envié. La segunda no la envié. Pero la primera sí yo envío con el correo. Bueno, Alejandro. Púyele, pues, porque. Porque necesito ver eso. Si no, pues, nos toca colocarle dos unos y mano, pues, ya. Bueno, una vez me adelantando. Ahí tiene que hacer el mejoramiento de esa actividad. ¿Listo, Alejandro? Sí, señor. Vamos a alejar que necesito ya cerrar el tema de trigonometría. Porque es que ustedes ya están ya, son muy poquiticos. Si se dan cuenta, eran dos, tres estudiantes. Jonathan Mesa, ¿qué pasó? ¿No se conectó? Bueno. Y ahorita, como tenemos una hora después al final, entonces, miramos las evaluaciones. ¿Listo? Las evaluaciones, que eso sí lo subo rápido. Es que es lo único que, las únicas que me faltan por subir son las suyas. Yo ya subí once y noveno, todo ese poco de cursos. Profe, a mí ya me puso la nota. Sí, Jonathan, mira. Ahorita, ven, profe, ya me la cambió. Sí, señor. Mire, observen y verán. Alejandro, la una, las dos. Alejandro, las tres. No tiene nada. Listo, chicos. Bueno, eso es la física. Vamos con la trigonometría. Vamos con la física. O sea, mirar que está pendiente en la física, en sus cuadros de notas. Entonces, para que anoten ahí física de una vez. Perdón, me tomó el tiempo en esto, pero creo que es importante. Para estar claros frente a notas y todo eso. Bien, muchas gracias. Profe, una pregunta. Señor. Las notas anteriores eran de trigonometría, ¿verdad? Trigo, sí, señor. Ahora siguen las de física. Vamos con física. Entonces, en física, ya les digo. Tin, tin, tin. A ver si cargo física. Versiones portadas. Ah, pero esto es novena. Perdón. Física, aquí abajo física. Listo. Y aquí voy a pedirle el corte al sistema para que nos muestre de una vez. Con eso yo dejo listo su reporte. Listo. Vamos a mirar a ver cómo está el asunto. Aquí ya está Arce, perfecto. Está Arce y venimos aquí a mirar. Listo, chicos. Bueno, física, solamente tenemos una actividad. Esta, la primera. Actividad de desplazamiento, velocidad angular, movimiento circular uniforme. Solo de esa guía es la que está relacionada. Listo. Acá dice esta. Esta no entra en corte porque esa es la que vamos a trabajar esta semana. Listo. Esta es la que vamos a trabajar esta semana. Entonces, esta no entra en corte. Esta sí. Listo, chicos. Más sencillito el corte de física. Vamos a mirar quién está pendiente. María Paula. María Paula, no encontré un envío tuyo por ningún lado. De física. ¿De trabajo? La primera, que tocaba calcular la velocidad angular, que convertir, que ese tipo, había como unos 10 ejercicios y no estoy mal del tema. Sí, yo lo envié. Listo. Paolita, puedes mandar. Si tienes el cuaderno, muéstrame ahí. Yo la estoy viendo desde acá. Yo solamente con que la pueda ver y ya. Con eso evitamos los reenvíos y todo eso. Acá. Listo, Luna. Ya te las vuelvo a compartir. ¿Es este? Acércala un poquito más, María Paula. Acércala un poquito más, María Paula. Que son 10 puntos. Sí. Sí, señora. Es esto. Listo, nenita. Ya, ahí ya lo tengo. No te preocupes. Sí, esto. Ok. Son 3 o. Listo, ahí te estoy actualizando la nota. Bien. Seguimos. Sara Gray. Tampoco tengo registro de esa actividad. Sara. 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 Bueno, sigamos aquí agilizando, chicos, porque es que el tiempo en televisión cuesta. Bien, entonces, Johanna Lugo. Karen Lugo. Karen Lugo. María Alejandra Marroquín. También está pendiente con eso. Jonathan Mesa. Miren que me vuelve a coincidir. Toncel. Sumerselio de esa actividad. Yo también, el profe. Bueno. ¿Y Alejandro? Alejandro. Ya, profe. Espera, es que estoy intentando reenviarle los correos que me dices que no le he enviado. Alejandro, venga. No lo reenvíe. Póngame la actividad ahí en la pantalla. Yo necesito ver eso. Ah, pues. Es que es lo que pasa. Bueno, entonces espera. Si lo puedo compartir. Pues desde aquí yo alcanzo a verlo. Si yo lo alcanzo a ver, lo alcanzo a ver todo. Vale. Alejandro, dale que esto. Esto es la primera. ¿Qué es eso? Lo de trigonometría. Es que se lo estaba enviando para enviárselo. Muestra. Eso tiene que haber sido desarrollado en un cuaderno, Michino. Eso no hay forma de desarrollarlo en una pantalla de celular. No, es que le tomé la foto al libro que había pegado con una baja de bloco. Muéstrame, Adela. Muéstrame el libro. Es que usted lo debe tener en físico. Vale. Alejandro, vamos que me estoy esperando, Michino. Yo necesito ya cerrar este tema. Venga, a ver. Pérez lo agrando acá, Michino, porque es que no alcanzo a ver. Así tampoco. Listo. Esa es la resolución de triángulos. Esa es la... Y la 2 y la 3. Muéstrame todo. Ahí ya veo uno. Muéstrame la otra. Alejandro. Listo. Bueno, aquí voy actualizando. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar allí. Pero es que Alejandro ya me mostró lo que tiene. No me mostró la primera de ángulos. Si no me toca, Alejandro, yo creo que me va a tocar reportarlo. Lo mismo que mesa. Vamos, chicos, que solamente tengo pendientes a ustedes dos. Ya quiero, ya me ha dicho usted que me hago desclase. Bueno, muchachos. Alejo, lo reporté. Profe, yo sí le envíe lo de física. ¿Quién es? Profe. ¿Quién me dijo profe? ¿Sara? ¿Quién? Lugo. Ah, Karen. Pero estamos hablando de física, ¿no? Espera. Espera un segundo. Abro aquí otra vez el corte. Miramos. De una vez para dejar eso listo. Mi querida Karen, de una vez. No estar ahí corriendo. Uy, ¿qué pasa acá? En planilla blanco, no. Ingreso de calificaciones. Periodos. De física. Eh, ta, 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 ta. Espera un segundo. Ah, siempre abro la que no es. Eh, física, pero es decir. Bien, chicos. Entonces, esperen, ya terminó. Listo. Muy bien. Consolidado. De esto. Reingreso de calificaciones. Sí, periodos. Mucho orden. Bien, listo. Alejandra Marroquín. ¿Puedo dejar entrar a Jonathan, por favor? Sí, señor, sí, señor. Uy, Jonathan. Listo, chicos. ¿Qué pasó? Alejandra Marroquín. ¿Dónde está? ¿No llegó? Señor. Nena, ¿qué pasó con la actividad de física? Necesito que me la muestres ya. Ya porque está ahí el hueco. Ya voy. Sí. ¿Listo? Es que eso es mostrar ahí el cuadernito. Eso no se demora nada. Mira, está metido solamente pendiente Marroquín y Jonathan. Mesa. Alejandro, no. Luna, Luna me dice, ¿me podrías dar las notas de trigo? Vale. Bien, chicos. Muy bien. Entonces, acá, permítame, ya miro el asunto con más detenimiento y más calma. ¿Listo, chicos? Bueno. Luna, mira, acá están tus notas. 47.50. ¿Listo? Falta el examen. Que ya ahorita, en un ratico, lo actualizo. Me demoro cinco minutos. ¿Listo? Vale. Gracias, profesor. Vale. Bueno, chicos. Yo asumo ya. Entonces, yo ya cierro acá. Ya está ahí el tema. Yo ya me imagino que están ahí escopiando ahí a toda carrera. No, tampoco se trata de eso. Si usted tiene la evidencia, la muestro de una vez. Eso no hay tanto inconveniente. Bien, chicos. Entonces, bueno, si se acaba el tiempo, volvemos a entrar. Entonces, le invito a que usted tenga su cuadernito de apuntes, de anotaciones. Vamos a introducir el tema. ¿Listo? Ya cerramos todo el tema de notas. Ya hay como quedó, quedó. Bueno, el tema de esta semana se llama círculo unitario. Por favor, anótelo. Círculo unitario. También recibe otro nombre. Por si aparece, usted alguna vez lo va a trabajar, se llama círculo goniométrico. También le llaman. Goniométrico o círculo unitario. ¿Sí? Y aquí le estoy cambiando la pantallita para que vea el otro nombre. Por si algún día lo tiene que volver a retomar. Y usted dice, es un círculo goniométrico. A mí nunca me enseñaron eso. Pero entonces, acá sí, ya le va a aparecer el tema. Así se escribe. Goniométrico. ¿Sí? Y esta palabra significa ángulo en el griego. Medición de ángulos. Círculo de medición de ángulos. ¿Vale? Listo, bien. Bueno, entonces, acá venimos, chicos. Ahí sí podemos ir a su texto. Me hallan con la página porque recuerden que yo no puedo ver la paginación. Y vamos a trabajarlo. Ah, pero esto sí. Pasó. Permítanme un segundo. Dos temas más. Y método de solución, razones en una circunferencia. En su texto, aparece de la siguiente manera. Razones trigonométricas en una circunferencia unitaria. Ya permítanme, les comparto. Así es como aparece en su texto. ¿Profi? Sí. Yo sí tengo la actividad. Es que no encontraba el cuaderno. Alejandra, ¿cierto? Sí. Alejandra, déjame ver, por favor. Por lo que lo haces rápido en la pantalla y para no. No me voy a poner a salir ahorita más de esto. Solamente lo voy a anotar para actualizarlo. ¿Listo? Alejandra, ¿dónde estás? Alejandra. Póngalo en la pantalla ahí de una vez. Sí. ¿Ya lo pusiste en la pantalla? Ya, profe. Quédate ahí porque no te veo ahora. ¿Dónde estás? Siga hablando para que el probí le aparezca. Sí, es que no. Habla, Alejandra, porque no. No se ilumina la esta y no te veo. ¿Ya? No, hable harto, hable harto. Ya, quédate ahí. Quédate ahí. Bueno. Quédate ahí. Un segundo, Alejandra. Es que se le apaga. Listo, nena. Bien. Listo, nena. Ya lo actualizo. ¿Listo? Ya ahorita lo actualizo. Bueno. Bien. Entonces, círculo goniométrico, círculo unitario, relaciones trigonométricas en la circunferencia. ¿Vale? Entonces, vamos a estudiarla. Esta semana vamos a trabajar con este tema. La esencia. ¿Cuál es la esencia de esta cuestión? Entonces, quiero como planteárselas de la siguiente manera. No es que sea tan difícil. Realmente es muy sencillo y nos va a servir porque se puede aplicar como en varios escenarios. Vamos a leer un poquitico la información de acá. Entonces, acá dice lo siguiente. Entonces, miren lo que plantea el texto. ¿Cierto? Dice, en un plano de coordenadas es posible trazar la circunferencia con centro de origen 0, 0 y radio 1. Esta es la esencia del círculo goniométrico. Su ecuación es, bueno, ya después cuando veamos relaciones funcionales y todo esto, vamos a trabajar la parte de las ecuaciones de circunferencia, pero esta es la ecuación que vamos a trabajar. ¿Sí? No es tan difícil. Y se conoce como, y acá el nombre, circunferencia unitaria. No se le olvide de ese nombre, eso va a ser importante. Si se define un punto de coordenadas P, X, Y, bueno, bueno, eso es como la parte de lo que viene acá y vienen las definiciones, las definiciones trigonométricas pertinentes. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo se construye un círculo goniométrico? Entonces, es muy sencillo, chicos. No es que sea realmente tan sencillo. Lo que se hace es que se plantea una circunferencia. ¿Sí? Pero no se plantea una circunferencia porque sí, sino que esa circunferencia lo que se hace es que se va a centrar en un plano cartesiano. Por aquí vamos a tener X y por aquí vamos a tener Y. Bueno, cositas importantes. A esto le llaman primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? Así le llaman a ese tema. Entonces, el primer cuadrante que va desde los cero hasta pi medios. Aquí viene pi. Aquí estamos dándole el giro, ¿no? Eh, tres pi, tres pi medios. ¿Pruye el primero a la derecha? Sí. Primero, segundo, tercero, cuarto. Siempre van siguiendo. Recuerda que cuando veíamos ángulos siempre va siguiendo el sentido antihorario. ¿Listo? Son cositas de referencia para que las podamos entender después. Cuando le digan ahí, haga la reducción del ángulo al primer cuadrante. Entonces, ustedes van a entender que se está refiriendo eso. Bien. Eh, cero, pi medios o noventa grados. También lo podemos escribir en el sistema de medición angular, ¿cierto? Noventa grados. Ciento ochenta grados. Doscientos setenta grados. ¿Cierto? Va aumentando de noventa a noventa y bueno, todo tiene como su esencia. Bien. Ahora, ¿por qué se le llama... ¿Por qué se le llama círculo goniométrico o circunferencia unitaria? Porque esta circunferencia va a tener la característica y es que el radio va a valer uno. ¿Listo? Vale uno. ¿Listo? Por donde usted mire, mire, vamos a trazar otro radio por acá. ¿Listo? El radio vale uno. Siempre va a valer el radio uno. No va a cambiar para nada. Y si yo lo mando por aquí, por ejemplo. El radio vale uno. Y por acá. El radio vale uno. Entonces, por eso le llaman la circunferencia o círculo unitario. Porque vale uno el radio. ¿Listo? Bien. La otra cuestión. Voy a coger este radio desde acá. Y voy a trazar una linecita aquí de esta manera. ¿Sí? La voy a resaltar. Y por acá voy a resaltar esto. Entonces, ¿qué pasa? Esta linecita, si ustedes se dan cuenta, esta linecita va a corresponder a un segmento. Un segmento porque es una línea que está definida, ¿cierto? Segmento. 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 Y. Y acá voy a tener también esta otra linecita. Y a esta linecita le vamos a llamar X. Y tiene su lógica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues esta linecita está trabajando con X. Y esta otra linecita trabaja con Y. Y. Y.